Durante su comunicación de este martes, la vicepresidenta Rosario Murillo se refirió al 12 de noviembre, día en el que cientos de familias se desplazan a diferentes campos santos a visitar y enflorar a sus fieles difuntos. Les saludamos con cariño, sabemos que muchas familias están ya desplazándose hacia los campos santos a visitar lo que queda, el cuerpo físico de los seres queridos. Que están ahí durmiendo el sueño de los gustos, así aprendimos desde pequeños. Asimismo, destacó que Nicaragua alcanzó el 100% de la meta en el refuerzo de la vacuna contra la polio a niños de dos años de edad. Hemos logrado ya el 100% de la meta en el refuerzo de la vacuna contra la polio para niños de dos años de edad. Así que felicidades al Ministerio de Salud, a los trabajadores de la salud que con tanto, tanta devoción, con tanta dedicación, con tanto respeto, están cumpliendo con su deber de asegurar el derecho humano de las nicaragüenses. En este caso, la niñez, a la salud, derecho que todos tenemos, derecho que todos respaldamos, derecho que ejercemos día a día. En referencia a los diversos proyectos sociales que se desarrollan en el país, destacó que al menos 100 familias recibieron una vivienda digna en Ciudad Belén. Estamos entregándose a través desde el gobierno y la alcaldía 100 nuevas viviendas en la urbanización vía Santiago, en el distrito 6 de Ciudad Belén, 100 metros al distrito A, a tener lugar el sábado 5. 100 nuevas familias viviendo en condiciones dignas. Ahí tenemos todos los servicios básicos, urbanísticos, son viviendas de bloque y también vamos a estar entregando lotes para la construcción de viviendas en Villa Esperanza. 300 nuevas familias van a estar siendo acreditadas como propietarias de estos lotes como parte del programa Bismar Martínez. Más de 10.000 viviendas y más de 50.000 lotes hemos venido entregando, cumpliendo también con nuestro pueblo de ese espíritu cristiano, esa vocación cristiana de amor al prójimo, lucha contra la pobreza. Finalmente, Murillo manifestó que maestros y maestras que pasaron a otro plano de vida serán visitados desde la comunidad educativa. En Crónica TN8, Daniela Rodríguez Morazán.